Quiero felicitarlos a ustedes por haber comparecido aquí, porque realmente ustedes son gente de valía, por haber venido a esta actividad, actividad esta que es para promocionar candidatos a cargos electivos. Y digo felicitarlos a ustedes, porque gran parte de ustedes se les ha prometido cosas y no se les ha podido cumplir. Entonces la política es, te ofrezco para que vote por mí, pero debo de cumplirme. El que está arriba no puede ofrecer, sino que debe de cumplir lo que ha prometido y debe de dar lo que entiende que ustedes merecen como personas que están en la actividad. Siempre vamos a ofrecerles a ustedes cosas que podemos hacer y que cuando nos colocamos en la cima, pues no cumplimos esa promesa que le hacemos. Y por eso es que habemos tantos líderes, desacreditados, sin posibilidades electorales. Entonces ustedes son, son lo maluarte, ustedes son realmente personas de alto sentimiento y son personas que merecen lo mejor. Entonces por eso nosotros hemos decidido aspirar a una posición congresional, porque entendemos que hay muchas cosas que hacer y que no se han realizado. Hay muchas cosas que no cuestan nada, como dijo la diputada que me antecedió en la palabra, que no cuestan nada, pero se pueden realizar sin ningún inconveniente. Pero resulta que cuando vamos allí al Congreso, nos olvidamos de todo lo que ofrecemos y nos olvidamos de todos ustedes. Y eso realmente es de todo, realmente vamos a guardar el bien de la comunidad. Tenemos proyectos de solución para el pueblo, proyectos que realmente vienen a resolver grandes problemas, como es cuando ustedes se inicia la etapa escolar, ese gran problema que tienen ustedes para poder accesar a la compra de los libros y los materiales de sus estudiantes. Ustedes, ustedes en esa ocasión, están en una dificultad. Nosotros vamos a resolver ese problema cuando estemos aquí en el Congreso Nacional. Finalmente nosotros queremos un aplauso especial para ese gran ruarte, ese señor que ya es síndico de la comunidad porque ya se lo ha ganado. Bueno, yo tengo algo que dice así.